Bueno, aquí estamos un día más en la bodega del Serval y hoy quería presentaros una cosa que nos ha llegado nueva, es una Ratafia de Philip Gamet, que me hace mucha ilusión recibirla y entonces quería presentarosla. La Ratafia es un producto, es un licor, su nombre viene de la palabra ratificar, digamos, en la historia de que había tres monjes teóricamente que habían sellado ciertos acuerdos de alguna forma y lo que se hacía era que una vez se había llegado a los acuerdos previos, a las discusiones previas, lo que se hacía era alzar la copa para ratificar el acuerdo al que se había llegado y de ahí un poco viene el nombre de la palabra Ratafia, ¿de acuerdo? Es un producto que se elabora aquí en España, en la zona sobre todo de Cataluña y Aragón, se elabora en Italia, en la zona de Piamonte sobre todo y bueno, en la Champaña y en Borgoña, lo que es en Francia, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a basar en una Ratafia de la Champaña, como digo, de Philip Gamet. Al hablar de una Ratafia de Champaña, hablamos de que tiene que tener, lógicamente, o Pinot Noir, o Pinot Menier o Chardonnay, que son las tres variedades de uva que se admiten en la Champaña. Solo pueden hacer 2.666 litros cada 4.000 kilos de uva, ¿de acuerdo? Esto viene porque han de hacer una maceración de lo que es la uva entera, se hace una decantación por peso y se extraen esos 2.666 litros cada 4.000 kilos, lo que se hace que su proceso de fermentación se le añade un poquito de alcohol vínico de uva, pero es un mosto de la uva, no del orujo de la uva, ¿de acuerdo? En este caso, como los orujos típicos que estamos acostumbrados a consumir aquí o a cortar aquí, allí se hace con un alcohol que se extrae de la propia uva y no de sus orujos. Se encabeza con este alcohol y ha de guardarse como un mínimo de 3 años en barriga antes de salir al mercado, ¿de acuerdo? En este caso, la Ratafia de Philip Gamet es una Ratafia 100% Pinomenier, a mí personalmente me encanta, nos presenta unas notas, se asemeja por comparar un poquito a la gente, os podéis haceros una idea, un poquito a lo que son los soportos, ¿vale? Notas tejas, color de escaoba, el nariz, impresionante, unas notas de fruta roja, miel, ¿de acuerdo? Un poquito de fruto seco también, un poquito de higo, ¿de acuerdo? Muy interesante para acompañar, si queremos como aperitivos, aperitivos con foie, un poquito de queso, si queremos unos frutos secos, por supuesto, ¿de acuerdo? Durante la comida, algún plato de caza le puede ir bien, alguna carne potente también le puede ir bien. Postres, algún postre de chocolate, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el chocolate, ¿verdad? Pues también puede ir muy bien con chocolate e inclusive a mí me gusta muchísimo como final, en vez de tomarnos el gin tonic, un ron, un coñac, un calvados, un armañac, ¿por qué no? Una copa de Ratafia para terminar la comida. Salud, amigos.